El Espíritu es eternamente puro y está lleno de luz, no hay oscuridad. Cuando se refiere uno a la oscuridad, se refiere al alma. ¿Y qué es lo que constituye el alma? El alma está compuesta por tu ser mental. Y ese ser mental contiene una vasta caja de memoria que tiene todas las impresiones de tus pensamientos, pasados y acciones. Y así el alma individual o el ser mental puede ser, el alma de un individuo se puede asimilar al ser mental de ese individuo. Y el destino del hombre es ir más allá de ese ser mental y llegar a la luz del Espíritu. Ahora el alma, perteneciendo al ser mental, nunca puede estar satisfecha. Porque para cada pregunta que haga la mente existe una respuesta. Y esa respuesta traerá o sangrará otra media docena de preguntas. Y esa media docena de preguntas traerá o sangrará otra media docena de preguntas. Y así y así sigue pasando. Y así sigue pasando. Y ahora haciendo el alma algo individualizado. ¿Qué ha causado que el alma se haya individualizado? Desde la primera manifestación o creación, a partir de las partículas subsubatómicas de las que estás hecho, estas partículas subsubatómicas tienen la habilidad de duplicarse y replicarse a sí mismas. Y debido a esas duplicaciones y replicaciones, se ponen en contacto con otras partículas atómicas. Que empezaron desde el primer Big Bang. Cuando el presente ciclo de este universo vino a existir. Entonces, aunque has venido de esa pureza primordial, al ir mezclándote con las distintas partículas, has perdido esa simpleza, esa simplicidad de la energía primordial y te has hecho algo compuesto. Compuesto y complejo. Y esta misma complejidad es la que hace tu personalidad. Os hace lo que sois. Y estando envueltos en estas complejidades, nunca puedes encontrar la satisfacción. Cualquier dolor o placer que sientas está en el nivel superficial de vosotros mismos. Y no en el nivel espiritual, que es totalmente puro y simple. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ir más allá del nivel de la mente o del alma. Y llegar al nivel espiritual. Y esto, como deberíais de saber, se hace a través de la meditación. Porque vuestro ser mental, vuestra alma, no puede ser destruida. Pero las diversas partes constituyentes del ser mental pueden ser descartadas. Ahora, cuando estas cosas son descartadas, las negativas y las positivas, porque la negatividad y la positividad son hermanos de sangre, Y eso puedes tener negatividad sin positividad, ni positividad sin negatividad. Lo mismo que no puedes tener sol sin lluvia y lluvia sin sol. Y lo mismo no puedes tener día sin noche, ni noche sin día. Así pues, tenemos que elevarnos por encima de ello. Viajando en el avión, viajando en el avión, desde el suelo, desde la tierra, era un día muy nuboso. Pero una vez que estás volando en el avión por encima de las nubes, el sol brillaba en su máxima gloria. Pues bien, el alma se puede comparar a las nubes. Tan oscuro desde la tierra. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas, te subes por encima de las nubes y disfrutas de la pureza del sol brillando. Pero es una cosa muy extraña, que es el mismo sol el que produjo las nubes. Es paradójico. Porque sin el sol no se hubiese evaporado el agua. Así pues, la oscuridad del alma es de una materia especial. Y esa es la causa de la disatisfacción. Porque estás en las nubes. Ahora, tener disatisfacción es algo muy bueno. Porque la disatisfacción produce una búsqueda dentro de ti. La búsqueda de escaparte de ella. Y lo más fuerte que es esa búsqueda, la más te verás metida en tus prácticas espirituales. Se dice que dudar es malo. Yo digo que es muy bueno. Porque empiezas en la duda. Para encontrar la verdad. Si alguien me dice que eso es una flor. Si alguien me dice que eso es una flor. Quiero probarme a mí mismo que es una flor. Para que la pueda tocar y ver y oler. Yo no cogería su palabra para decir que es una flor. Yo no quiero tener una creencia ciega. Lo quiero experimentar yo mismo. Y debido a esa búsqueda y a mi propia duda haré lo mejor que pueda para experimentarlo. Así pues que no cojáis a la duda como una cualidad negativa. Es positiva porque te mantiene en el camino. Ahora, todo el mundo busca la satisfacción. ¿Qué te refieres a la satisfacción? ¿Qué te refieres a la satisfacción? Estás hambre y quieres comida y por lo tanto te sientes satisfecho. Pero si la comida no es buena. Ya incluso te llenarás con un trozo de pan seco. Y la insatisfacción seguirá ahí. Entonces te quejarás hoy. Era un trozo seco de pan. Así pues que lo que primero se intentó es pacificar tu hambre. Pero solo había pan seco conseguido. Ha pacificado tu hambre. Pero sigues insatisfecho. ¿Por qué no había este precioso pollo asado en vez de pan seco? Sí pues que la satisfacción pertenece a la mente. Y la insatisfacción también pertenece a la mente. Y así donde se termina. De la satisfacción a la insatisfacción y de la insatisfacción a la satisfacción es un ciclo vicioso. Pero en vez de utilizar la palabra satisfacción, ¿por qué no utilizar la palabra contentarse? Porque el contentarse no conoce a la insatisfacción. El contentarse es aceptar todo lo que llega a tu camino. El contentarse es aceptar todo lo que llega a tu camino. Estás contento. Si tienes una peseta en el bolsillo o un millón de pesetas en el bolsillo, aún así estás contentado. Y eso es una virtud. El contentarse no tiene opuesto. La palabra descontentamiento debería ser quitada del diccionario. Yo no sé lo que ha pasado con la gente que creó las lenguas. Tienen una buena palabra como contentarse y una mala como descontentar. ¿Por qué no quitar todas esas palabras negativas negadoras? Encuentras la palabra adecuado y entonces pasas las páginas del diccionario y encuentras la palabra inadecuado. Yo creo que la gente que creó los diccionarios era una inadecuada. De todas maneras, es una materia de lingüística. Y no nos interesa. Estamos interesados en el ser espiritual de nosotros mismos. Porque la mayor satisfacción, el mayor contento, el mayor gozo, la mayor bendición, solo puede venir del interior. Y nunca de la mente. Porque la mente está metida en esta caja de la calavera. Y siempre estará a oscura porque está totalmente cubierta. Así pues que ninguna satisfacción se puede alcanzar a través de la mente. Si tienes un millón que arras dos, si tienes dos, tres, si tienes tres, cuatro y seguirá y seguirá así la historia. Y ahora bien, ¿qué hacer? ¿Puede la mente ser controlada? Muchas organizaciones te enseñan control de la mente. Pero nunca ha sido exitoso. Porque lo que estás haciendo cuando estás intentando controlar la mente, lo que en realidad ocurre es que estás, eh, eh, shifting, que es como removiendo energía de una parte del cerebro a otra. Cambiando, 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 cambiando de sitio en lugares de la energía. Y eso es lo que pasa. Como siempre digo, curas un dolor de cabeza y coges un dolor de pie. Porque lo que ocurre es que estás cambiando de sitio las energías. El budismo enseña los samsaras. El budismo enseña los samsaras. Y eso significaría el trabajo del mundo y cómo tú estás tomando parte en ese trabajo del mundo. Y la respuesta que dio Buda a este problema era esta. Vete de los samsaras. Sal de los samsaras. ¿Por qué? Porque samsaras, por los trabajos del mundo, siempre tendrán sus opuestos. Obuestos siempre. Porque samsara o el mundo tiene que funcionar siempre en los opuestos. Es como un palo que tiene que tener dos finales. Es como un palo que tiene que tener dos finales. Para que la felicidad no te afecte ni la infelicidad te afecte. Como Krishna diría en el Gita. Deja, no dejes que las buenas cosas te suban. Y no permitas que las cosas malas te bajen. En una palabra lo que significa es que se preserve el equilibrio. Si alguien te dice algo malo y te sientes tan triste. Y si alguien te hace algo bien y sabes que es un bello que es guapo parece que soy. Y entonces te inflas. El hombre real es aquel que puede tener ese balance, ese equilibrio. Y nada le puede afectar entonces. Así fue que la cuestión de la satisfacción y la disatisfacción desaparece. Y quien es el que ha encontrado las diferencias era vuestro ser real y no los dos. Y este es el gol y el propósito de la vida. Ahí es donde reside el gozo. No busquéis la felicidad. Porque la felicidad es transitoria. Porque para cada alto que tengas tendrás el destino que es bajo. Esa es la ley de la naturaleza. Una semana te sentirás tan alto en la cima del mundo. Y la siguiente semana te sentirás tan bajo y tan triste. Pero si te puedes elevar por encima de ambos y llegar a la tierra de la bendición. Entonces te conviertes en absolutamente no afectado. Y la oscuridad del alma desaparece. Porque entonces está totalmente inundada. Ves la bella luz del reino de los cielos que hay dentro de ellos. No habrá ningún lugar para ninguna oscuridad. Esto requiere cierta forma de disciplina. Todas las cosas en la vida son disciplina. Excepto el ser humano. Observar el método con el que crecen los árboles. ¿Cuál es la manera en que los ríos fluyen? Es fluyen entre dos bancos. Es una disciplina. Ciertas flores crecen en ciertas sesiones. Es una disciplina. No crecen en las estaciones incorrectas. Las frutas no crecen en las estaciones incorrectas. Las frutas solo crecen en su tiempo adecuado. Así pues todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene una disciplina. Excepto el ser humano. Debido a la oscuridad de su propia mente. Así pues si la mente puede ser penetrada por la luz. Entonces la mente se convertirá en automáticamente disciplinada. Todas las acciones que hagáis serán espontáneamente correctas. Entonces estás ganando una gran disciplina sin tener que intentar disciplinarte. Porque muchos sistemas y teologías fuerzan las cosas sobre ti. Tú deberás hacer esto, pero no deberás hacer esto otro. Puede causar muchas inhibiciones mentales y represiones. Y puede ser dañino. Mi sistema es este. Que no os forcéis a vosotros mismos. Pero tenga un pequeño esfuerzo para traer luz a esa oscuridad. No tiene sentido si esta visión está oscura en analizar la oscuridad. Encender la luz. Y la oscuridad se va. Así pues que traes esa fuerza interior y esa luz interior que está dentro. A través de la meditación y de las prácticas espirituales. Y gradualmente encontraréis la oscuridad desapareciendo de vuestra luz. Vuestro pensamiento se hará positivo. Vuestras acciones se harán buenas. Y como os dije el otro día, la mente es tan poderosa. Si no tiene nubes, entonces cualquier pensamiento que penséis se materializa. ¿Veis? Se oí que es inglés. Pero es un pequeño esfuerzo. Siguiendo una hora en la mañana. Una hora en la mañana. Una hora en la mañana. Y haciendo las prácticas que han prescrito a vosotros. Tener ese pequeño esfuerzo de sentarse media hora por la mañana y media hora por la noche. Haciendo las prácticas que han sido prescritas para vosotros. Y no esperéis ningún milagro. Porque la mente ha sido nublada desde millones de años desde que fuisteis el átomo primario. Y toda esa suciedad hay de limpiarla. Por ejemplo, cuando la mujer en la casa hace la comida. No piensa que la cacerola se va a limpiar solo con mirarlo. Tiene que utilizar una estropa. Una estropa. Y frotar. Para quitar toda la grasa afuera. Así que en el principio, cuando empiezas a meditar, estás quitando la grasa y la suciedad. Pero cuando la cacerola está limpia y brillante. Puede ser un placer mirarla. Nosotros solamente miramos a cacerolas limpias. Nosotros solamente miramos a cacerolas limpias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que queráis preguntar? Sí. Es que yo ayer, durante la comunión, le vi de muchas formas. Pero una de las que más me impresionó fue, en forma de duda, me miraba y me sorreía. Y me hablaba, ¿no? Bueno, eso es lo que me decías. Entonces me gustaría que no interpretas un poco. La misma pregunta se la hizo Carlos. Hola. Y la respuesta que le daba fue, ¿no? Y la respuesta que dio es que te lo explicaba en vivo. Ahora hoy, voy a ir con vosotros dos. Para ver el adverche que sube montaña para arriba. Y en el coche lo discutiremos. ¿Alguna otra pregunta? Está hablando del no apego. Y aquí, había este gurú que estaba viajando en su avión. Y la única manera de salvar a la gente que había en el avión, que tenía un fallo, era que el avión pesara menos. Así pues, empezaron a tirar todos los asientos, para que pesara menos. Y entonces tuvieron que salir a algunas personas que saltaron al vacío para hacerlo más ligero. Así pues, este gurú estaba con uno de sus discípulos, como Charles, que era una persona pesada. Y así el gurú le dice a Charles. Y así el gurú le dice a Charles. Guru salta. Y así el gurú le dice a Charles. Pero hay ninguna persona que estaba muriendo en el hospital. Y así el gurú le dice a Charles. Y así el gurú le dice a Charles. Y así el gurú le dice a Charles. esperarén desde ya el gurú le dice a Charles. Y después dice a Charles y a Charles. Así el gurú le dice a Charles. Y a Charles. Y a Charlession le dice a Charles. Así el gurú le dijo a Charles. Y el school. Heos teams Manuel. Y le dice a su compañera, tengo que confesarte una cosa, porque si no te lo confieso, mi alma no estará nunca en paz. En el negocio en el que llevamos juntos, estaba engañándote. Y el compañero le dice, yo lo sé, que estaba robándome. Dice quién crees que te puso el primer menino. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿We advertise for a typist? A ver, pedimos con un anuncio una mecanógrafa. Sí, typist. Y entonces el manager le dijo, ¿en qué sistema escribes? Y entonces esta señora le dice, yo escribo en el sistema con el sistema bíblico. Dice la primera vez que me oigo ese sistema, el sistema bíblico. El sistema bíblico. Dice el sistema bíblico para escribir la máquina. Dice si busca y encontrarla. Dice si eres un chico tan guapo, ¿por qué no te casas? Y entonces James le dijo, he encontrado una bella morena. Y después de conocerla me la traje a casa para que conociera a mi madre. Pero era una mujer del campo y era un poco ruda y a la madre no le gustó. Y entonces después de esto James encontró una rubia. Y después de conocerla por un momento un tiempo la llevó a casa para que la conociera a su madre. Pero la madre no le gustó porque le gustaba la música de Changa Langa Langa. Pero no, a su madre no le gustaba porque le gustaba la música de Changa Langa Langa. Entonces James pensó, Voy a ver si encuentro una mujer justo como mi madre. Y esta mujer hablaba como su madre. Andaba como su madre. Y sus maneras eran como las de su madre. Y entonces pensó, mi madre definitivamente le tiene que gustar esto. Así que se la llevó a casa. Y la madre le gustó. Y entonces él le preguntó por qué este amigo suyo a Jaime. Dice, pero y si tu madre lo gustó porque no te casaste con ella. Dice, tuve un problema. Mi padre no le gustó porque él exactamente con mi madre. No, 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 no. Gracias.